Pues que te digo, estamos de verdad concernadas todas las organizaciones, porque por primera vez teníamos un caso donde creíamos erróneamente que se iba a hacer justicia. El detenido fue detenido en octubre del 2020, Mireia fue asesinada el 2 de septiembre del 2020, duraron 20 días para entregarnos el cuerpo, y entonces pues desde ahí hemos visto que las cosas van lentas, pero cuando detienen a este hombre con varias pruebas, pues creímos que se iba a hacer justicia, desgraciadamente el viernes lo declaran inocente y ya estamos otra vez como al principio, sin una línea de investigación, como en todos los casos de las mujeres trans que han sido asesinadas en el Estado, desgraciadamente.